Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre las funciones iteradoras también conocidas como las funciones X. En esta sesión presentaremos una visión detallada sobre las funciones iteradoras en DAX, comúnmente referidas como las funciones X. Estas funciones tienen la particularidad de realizar un cálculo o expresión específico en cada fila de una tabla para luego aplicar una operación de agregación al conjunto de resultados. Consideremos a modo de ejemplo la función sumX. Su función principal es la suma, pero este mismo patrón se aplica a otras funciones X como los son countX, averageX, rankX, entre otras. El primer argumento de estas funciones es la tabla que será objeto de la evaluación de la expresión. Dicha tabla puede ser una referencia directa, como sería el caso de una tabla de ventas, o bien podría surgir como resultado de funciones que generan tablas como filter o ALT, ya sea una tabla física presente en nuestro modelo o una tabla virtual. El argumento final, la expresión, es el núcleo del cálculo que se evalúa en cada fila de la tabla. Esta expresión puede ser una medida predefinida como el total de pedidos o el total de devoluciones o una operación matemática tal como multiplicar los valores del precio por la cantidad de la orden. Una forma práctica de que entiendan este concepto es compararlo con una función que estoy seguro que muchos de ustedes conocen como es Sum Product de Excel, al menos lo que vienen de Excel la conocen, que es muy utilizada para calcular por ejemplo el precio multiplicado por la cantidad. Imaginémonos una columna para el precio y otra columna para la cantidad. Un Sum Product o una suma producto en español ejecutaría la multiplicación de estos dos valores fila por fila, acumulando los resultados hasta completar todas las filas de la tabla. Es decir, multiplicaría el precio de la primera fila por la cantidad de la primera fila y luego sumaría este valor a la multiplicación del precio de la segunda fila por la cantidad de la segunda fila. Va guardando esta sumatoria y luego la suma con el producto de la tercera fila y así sucesivamente hasta que itera sobre todas las filas. Es conveniente conceptualizar las funciones iteradoras como si añadieran una columna temporal al extremo de la tabla, en la cual se almacenan el resultado de la expresión correspondiente a cada fila durante el proceso de iteración. Una vez se alcanza la última fila, la función procede a agregar los valores de esta columna temporal dependiendo de la naturaleza de la función aplicada. Así, SumX sumaría estos resultados, CountX contabilizaría los resultados y RankX asignaría un rango en base a dichos resultados. Para ejemplificar estos conceptos con una aplicación práctica, les propongo regresar a nuestro informe de ciclo vida y ahí vamos a intentar replicar las columnas de ingresos que fueron generados mediante columnas calculadas con el fin de transformarlas en una medida empleando la función SumX. Bien, ya estamos aquí en Power BI siempre trabajando con nuestros datos de ciclo vida y en esta sesión en particular quiero que vayamos a la vista de tabla específicamente a la tabla ventas y que veamos dos columnas calculadas que generamos en sesiones pasadas. La primera de ellas es este precio related, como pueden ver, que prácticamente lo que hicimos fue traer este precio desde la tabla productos y ponerlo aquí en una columna. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimar los ingresos, es decir, multiplicar la columna de precio related que trajimos desde la tabla productos, una tabla relacionada y lo multiplicamos con cantidad orden. ¿Hay algo incorrecto en el cálculo de estos ingresos? De hecho, no. Es una forma completamente válida de estimar los ingresos y en el caso de una base de datos pequeña, a lo mejor esto sea factible y a lo mejor no le meta tanta dificultad a nuestro equipo para llevar a cabo las operaciones. Sin embargo, si nosotros somos perfeccionistas, si estamos buscando la eficiencia del equipo, incluso nuestra eficiencia en nuestro trabajo para hacer los procesos más rápidos, entonces nosotros quisiéramos hacer uso de otro tipo de herramientas como la que vamos a aprender en esta sesión, como las funciones iterativas, con la que podríamos estimar la sumatoria de los ingresos con una medida y no a partir de dos columnas calculadas, que le meten bastante redundancia e ineficiencia al proceso. Entonces pongámonos manos a la obra. Regresemos a nuestra vista de informe y de hecho nos vamos a deshacer de todas estas columnas que tenemos en esta matriz, el precio promedio, el precio promedio global, las órdenes con alto precio y el total de órdenes. Y vamos a dejar la cantidad vendida. Vamos a ir a tabla de medidas y vamos a poner por aquí la cantidad vendida y vamos a generar una nueva medida temporal. Vamos a dar clic derecho por acá y vamos a agregar una nueva medida temporal. Vamos a crear una nueva medida temporal, clic derecho en tabla de medidas, clic en nueva medida. Y vamos a llamar a esta medida total ingresos y le voy a poner entre paréntesis comparación porque de hecho es una columna calculada que quiero tener dentro de la matriz para que la tengamos como referencia y podamos compararla contra el resultado de nuestra función iterativa. Entonces le voy a poner por aquí zoom y me va a sumar los ingresos que tengo en la tabla venta. Entonces le doy por aquí shift enter, cierro el paréntesis, le doy por aquí clic, acepto y la voy a añadir a mi matriz. Aquí en valores, agregar datos, tablas de medida y por acá abajo tendría que estar el total de ingresos. Esta que tengo por acá, tengo que mejorar un poco el formato, le doy clic aquí en total de ingresos. Estos son dólares, ¿verdad? Los vamos a poner por acá y obviamente no quiero ese montón de decimales. De hecho le voy a poner cero decimales y ahí lo tendríamos. Bien, y ahora creemos nuestra medida total de ingresos. Vamos a dar clic por aquí en tabla de medidas, nueva medida. Le vamos a colocar como nombre total de ingresos. Y antes de hacer uso de la función sumx, que es lo que finalmente vamos a terminar haciendo, quiero hacer algunos casos erróneos para que notemos cuál es la utilidad de la función iterativa. Entonces recordemos cómo habíamos estimado total ingresos inicialmente. Habíamos multiplicado la columna cantidad de orden por la columna de precio. Si nosotros podríamos vernos tentados a escribir eso directamente en la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero escribir cantidad de orden, vean que no me sale sugerida ninguna columna con ese nombre. Me salen sugeridas, obviamente, medidas previas que yo elabore. De nuevo, si yo quisiera encontrar la columna precio de la tabla productos, noten que de nuevo lo que me está sugiriendo son medidas. ¿Y esto por qué? Y hay que recalcarlo por si se nos ha olvidado. DAX no tiene la capacidad de trabajar directamente con las columnas si no las hemos agregado previamente en funciones nosotros. Podemos trabajar con las medidas, pero no con las columnas de las tablas. Esto es algo que ya habíamos mencionado, pero es muy probablemente que se nos olvide en algún momento. Y por eso lo estoy recalcando. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ya que no podemos hacer uso de las columnas directamente, entonces agreguémosla. Podríamos vernos tentados a usar la función SUM, SHIFT ENTER. Y ahora sí, multiplicar la cantidad de orden que ahora sí nos la sugiere. Venta 2024-2026. SHIFT ENTER. Cierro la columna. SHIFT ENTER. Y la multiplico por la sumatoria del precio. Busco precio y aquí tengo productos precio. SHIFT ENTER. Cierro el paréntesis. Le doy por aquí clic en confirmar. Y notamos que lo procesa sin problemas. No nos da error, entonces perfectamente podríamos decir, entonces ocupémoslo. Le voy a dar aquí agregar datos. Voy a buscarlo en tabla de medidas. Voy a buscar el total de ingresos. No el de comparación, sino simplemente el total de ingresos. Y quiero que noten que obtenemos un disparate, ¿verdad? Cantidades muy diferentes a las esperadas. Si quieren pongámoslas en el mismo formato para que sean comparables. Aquí le voy a poner cero decimales. Y notemos que estaríamos comparando un total de ingresos de 27 mil o de 27 millones. Que es de hecho el valor correcto, es el valor al que queremos llegar. Con un valor de total de ingresos, haciendo la multiplicación de las dos sumatorias de 19 mil 202 millones. Nada que ver. Dos cantidades completamente diferentes. Entonces si quieren regresemos a esta medida total de ingresos. Veamos qué es lo que realmente estamos estimando. En este caso estaríamos sumando todas las cantidades ordenadas de la tabla ventas. Estaríamos sumando todos los precios de los productos. Y estaríamos multiplicando esas dos cantidades. Obviamente eso no es lo que queremos. Nosotros lo que quisiéramos es ir multiplicando la venta de la primera fila por la cantidad de la primera fila. Poner eso en una columna temporal, ese resultado. Y luego hacer eso para la segunda fila, para la tercera fila, para la cuarta. Obtener todos esos resultados en una columna adicional. Y luego sumarla. Eso es precisamente lo que hace sumX. Entonces si quieren, hagamos uso de esa función. Que es realmente la que nosotros necesitamos. SumX, esta que tenemos por acá. Y vean cuáles son los parámetros de esta función. Nos está pidiendo una tabla y una expresión. ¿Qué tabla necesitamos? La tabla ventas, ¿verdad? Esta venta 2024-2026. Y luego la expresión. Y aquí pondríamos la multiplicación que queremos hacer. Queremos multiplicar la cantidad. Entonces escribo yo por aquí cantidad. Esta que tenemos por acá. Cantidad orden de la tabla ventas. Multiplicada por el precio. Quiero que noten dos cosas. Uno que nos está permitiendo utilizar las columnas. Algo que no podíamos hacer afuera de una función. Y en segundo lugar, quiero que noten que cuando escribo precio, solo me está sugiriendo estas medidas que hicimos previamente. Y me está sugiriendo el precio de la tabla ventas. En ningún momento me está sugiriendo el precio de la tabla productos. Yo sé que hay una columna precio de la tabla productos. De hecho, esa es la columna que ocupé para generar esta columna precio de la tabla ventas. ¿Por qué no me la está sugiriendo? Y eso es importante que lo recalquemos. No me lo sugiere porque vean lo que tengo en el primer parámetro de la expresión ventas 2024-2026. Le estoy diciendo de esta tabla y a buscar fila por fila y generar la siguiente expresión. Pero lo estoy acotando a una tabla en específico. Entonces todo lo que escribamos en esta expresión van a ser o va a estar relacionado a columnas de la tabla ventas 2024-2026. Y por eso es que solo me aparece esta columna y no la columna de precio de la tabla productos. Le doy shift enter, cierro el paréntesis, le doy por aquí confirmar y ahora quiero que noten, déjenme cerrar esto por acá, que las cantidades coinciden. Tenemos 27 millones por aquí y 27 millones por acá. En los accesorios tenemos 988 mil. En la columna de comparación, lo mismo en el total de ingresos que hicimos con SumX. En bicicletas tenemos 25.7 millones. Lo mismo en la columna de total de ingresos con SumX. Entonces quiero que noten que las cantidades coinciden, por lo que tenemos certeza de que los hemos hecho correctamente. Y una vez que hemos estimado el total de ingresos haciendo uso de SumX, una forma muy eficiente de hacerlo, podríamos darnos el lujo de regresar a la vista de tabla y borrar la columna de ingresos en las ventas 2024-2026 porque ya no la necesitamos. Esta columna que tenemos aquí ya no la necesitamos. Podríamos borrarlo sin ningún problema. Es una columna redundante. Ya lo hicimos de una forma más eficiente haciendo uso de SumX. Entonces le doy clic derecho. Le doy clic aquí en eliminar del modelo. Le digo que sí estoy seguro. Regreso a mi vista de informe. Obviamente voy a obtener un error porque ya no va a encontrar los ingresos a partir de la cual se estimaron estos total de ingresos. Puedo removerla de acá, ¿verdad? Elimino esto e incluso también puedo eliminar este total de ingresos de mis medidas porque ya no la necesito. Y estoy haciendo un uso más eficiente de los recursos de memoria. Prácticamente quité una columna completa de una tabla con mucho registro. Gracias a que estoy haciendo uso de una función más eficiente como lo es SumX. Y ahora quiero mostrarles que podemos ser aún más eficientes. Podríamos incluso borrar esta columna Precios Related de la tabla Ventas. Si logramos incrustar ese precio en nuestra fórmula de SumX. Déjenme ponerla por acá para no estar hablando en el aire. Podríamos incrustar este Precios Related que actualmente lo tenemos en la tabla Ventas. Y si lo borramos esto no funcionaría. Pero si logramos de alguna manera incrustarlo directamente en esta fórmula desde la tabla de Productos. Podríamos incluso borrar entonces esta columna en la tabla Ventas. Entonces procedamos a hacer eso. Déjenme borrar por acá esta parte del código. Y voy a multiplicar esta venta 2024-2026. Cantidad a orden. Shift Enter. Por Related. Abro paréntesis. Shift Enter. Y ahora voy a mandar a llamar la columna Precios de la tabla Productos. Y vean lo que va a pasar. Escribo Precios. Y ahora sí me da acceso a esta columna. Previamente yo les había dicho que solo tenía acceso a las columnas de la tabla Ventas. Que es la que habíamos especificado como primer parámetro de SumX. Eso es cierto. No les mentí. Pero existe esta excepción o este truco, si usted lo quiere ver así, en que yo puedo acceder a columnas de otras tablas a través de la función Related. Incrustándola adentro de SumX. Noten que ahora estamos realmente subiendo el nivel de DAX. ¿Verdad? Ya no estamos haciendo cosas tan sencillitas. Estoy mandando a llamar esta columna directamente desde la tabla Productos. Cierro por acá este paréntesis de la función Related. Cierro por acá el paréntesis de la función Suma. Y si lo hemos hecho correctamente, deberíamos seguir obteniendo el mismo valor de 27 millones. Y en efecto, noten, el valor sigue siendo el mismo, pero ahora ya no estamos referenciando el precio desde la tabla Ventas, sino directamente desde la tabla Productos. Lo que implica que podríamos perfectamente borrar esa columna dentro de la tabla Ventas. Evitando así redundancias y volviendo más eficiente nuestro proceso. Y entonces, si quieren, regresemos a la vista de informe y vamos a eliminar esta columna que dice Precio Related. Esta que tenemos por acá. Clic derecho. Eliminar del modelo. Sí, estamos seguros que la queremos eliminar. Le damos las gracias. Pero le decimos, ya encontramos una forma más eficiente de estimar el total de ingresos sin hacer uso de esas dos columnas que habíamos agregado previamente. De nuevo, ahora tenemos un código mucho más complejo, pero que gracias a esa complejidad, gracias al uso de la función SumX, podemos darnos el lujo de estimar el total de ingresos directamente como una medida sin la necesidad de agregar columnas en la tabla Ventas. Estoy seguro que ahora sí han visto el poder y la utilidad de estas funciones agregadas específicamente de la función iterativa SumX. Con esto estaría finalizando la sesión y a continuación le queda una tarea. Muchas gracias.